Los jóvenes podrán tener esta primera experiencia tanto en la Administración General del Estado como en la local. Hablamos de contratos en práctica de 12 meses para jóvenes titulados. También se tendrán en cuenta los colectivos vulnerables con otra partida presupuestaria de un millón de euros aproximadamente. Los fondos también van acompañados de una apuesta por el emprendimiento. Con otro millón de euros para emprendedores. Serán unos 5.000 euros aproximadamente por cada iniciativa emprendedora. Parte del presupuesto se destinará a la creación de un nuevo centro de orientación cuya ubicación está todavía por determinar. Que será un centro vanguardista desde el punto de vista digital, dotado de todos los medios necesarios para ofrecer un servicio de calidad e imprescindible como es el servicio de orientación laboral. Además también tendrán en cuenta el colectivo de mujeres y la creación de escuelas taller.